Hola a todos, dime en su numero de un videojuego llamado, el juego de orinar, pero en español. Mi cara debe estar abajo. Y bueno, empecemos. El archivo de este test es probar cuantos de normas de etiqueta en el baño. Se presentara en varias escenarios donde tendras que elegir cual orinar usar. Bien. Entonces el baño y orinar, esto, uno orinar, orinar, argh, nah, toco paro. Entonces la opción es cual utilizarlas antes de esta opción. Pulsar tu opción. Claramente. covid. Asi. A9-6 a 6 un pez o de 10. Ahora, 6 está en la foto de la 2. A9-6 te da el máximo espacio y quizá también muestran respecto a la consideración del baño. Espacio personal. De tu compañero de baño muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, 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 ¿esto es tu trabajo o no? No, sí, no, sí, no, sí, ahí está, eh, eh, qué, gracias, gracias. Con todo el hermano te da mayor espacio y placer entre... entre tú y los demás. Ah! No te olvidas de mantener tu mirada siempre en... en la pared, en la pared... no mire pa... ...el par de siempre. Ok, vamos, no sé, mira, una, o no, una, un problemita, este, si me voy aca, voy a entrar entre dos personas, estoy aca, si voy aca, bueno, entre dos, entonces voy aca, mira, mira, son, normalmente, extrañas, para evitar esta pareja que estes pareja, normalmente, debes estar, dado que no tener a nadie al lado, sin embargo, en este caso, si esta mas cerca de la puerta, puede ser, no se ve rapida, no se ve pues, por la verdad, hermanos, se ve ahí cuando antes, muy bueno, ok, esto si que se pone, no se, este y este no, puede ser este o este no sé, mmm, 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 bien, bien, y el tipo de ser más provocación no no tenemos que tratar trataba estamos hoy en el 16 en máxima cantidad de espacios Si en marco de final, uno, está más lejos de la puerta. Si. Bueno. No importa. Ohhhh. Ah bueno. Ah wey. Wey. ¿Qué hacen? Fácil. Este. Me va a golpear. Yo soy, yo soy uno como estos. ¿Viste? Ni acá, ni acá. 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 Si es imposible, más lejos. Acá. O acá. Pero. Nunca acá. O acá. Nunca. Acá. Bien. Un aconsejo. Pero si sos. Como este. Un andote. Grrrr. Así. Si. Vale. Ahí está. Nada, tío. Escoger los otros señores. Te emparejará. Con. Un gran. Un gran. Un gran. Un gran. Un gran. Un gran. Debes dejar que. Tu madre. actionable. Genial. Se haber apuestado en. En . Un gran. En. El problema final de la puerta va a dar, bueno yo la jugué, en vez de saber que se hace el problema final de la puerta va a dar, bueno, es fácil, esta, puede ser este, este, no, 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 el carajo, la puerta, si, vamos a ver, es la puerta, la puerta, la puerta, pero es que paseo, listo, y corto, la única opcion real es, este problema, era volver a salir y esperar un poco, la segunda dosis, menos, eh, bien, bueno, gracias por tomar nuestro pequeño test, esperamos que la test se contaba, el producto es bien útil, recuerda la última dosis, bien, vamos a ver, Oslo, rapidísimo ahora, TACA Yeah TACA Yeah Eh TACA Yeah TACA Yeah TACA Yeah TACA Yeah TACA 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 Yeah TACA 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 magia no voy a poder hacerlas con carita con carita bonita soy mas y bueno si mi cara se ve cortada o algo asi es que no puedo arretar bueno, pues eso es todo y hasta la proxima y adios adios estoy mas estupido y bueno esto era las pasina adios 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 adios